Bien amigos sean bienvenidos a un video mas cada dia estoy mejorando de salud porque me enferme amigos por si no me han visto motivado en los videos pues es por eso gente Bien gente el dia de hoy vamos a tener presente la actualision que es lo que nos van a traer ya lo habia mostrado pero esto es para reafirmar todo lo que ya habiamos dicho anteriormente amigos ahorita como pueden ver estamos viendo el depósito donde nosotros guardamos lo que son los rangos las cosas de valor los coleccionables estos donde van las armas amigos le metieron una ligera actualizacion y ahi pueden ustedes ver todos los emblemas que van a poner el rango que nosotros tenemos nuestra mesa de coleccionables el armero amigos donde ponemos las armas y algo que no muestran preciso aqui o correctamente es cuando tu salta a la imagen del armero haz un pequeño zoom hacia la izquierda miren hay ese pequeño zoom amigos es porque van a meter los de arena breakout un cuerpo completo simulando que somos nosotros con alguna ropa que nosotros queramos ponerle al muñeco amigos solamente que todavia eso va a tardar yo creo que hasta la temporada 2 digo 3 amigos que lo van a hacer en presencia en nuestro lado del mundo amigos de ahi amigos pues como ustedes pueden ver tenemos los malditos y feos grafitis no soy fan de los grafitis del juego pero bueno algo a nada mejor nadota dirian por ahi pero bueno son eh bueno yo en lo particular no los uso amigos quitan tiempo quitan un espacio en la en la en la en la camara por asi decirlo en la imagen entonces yo lo que son los emojis de manos los grafitis el chat el chat de escrito todas esas cositas yo las quito de mi pantalla para tener mejor visualizacion del enemigo entonces para mi no me sirve de nada tener grafitis pero bueno de aqui amigos pueden ustedes ver puerto gente si eh puerto eh son imágenes de puerto de la version china eh pues esta decente es algo bueno que ya venga puerto va a ser el armeria 2.0 mucha gente va a morir va va a perder mucho y yo estoy preparado para recibir todo ese lot porque sin duda alguna a pesar del lag que daba la china ahora que estemos de este lado del mundo jugando puerto va a ser una chulada gente mucha gente no va a saber jugar va a ser la oportunidad para los tryhards los enfermitos como yo que realmente ya lo han jugado y saben moverse entonces si va a ser una exquisitez voy a llegar a ser el nuevo papá de puerto así como lo soy de de granja de bloqueo entonces aquí te llega una cosita mas amigos y tenemos eh una actualizacion para lo que es eh no este cresta norte amigos eh yo ya vi las actualizaciones eh se me hace una borrada a mi si el mapa es grande ahora es mas grande nadie va a jugar eh cresta norte yo en lo particular aborrezco cresta norte me gusta el mapa pero digo wey me quita mucho tiempo ir de un lado a otro luego matas aquí tienes que correr allá luego de aquí tienes que ir a la extracción de acá ok yo no le veo el sentido parece ser que esto va a funcionar esta parte de aquí va a funcionar va va a dejarnos en lo que esta parte amigos me parece que es un nuevo mapeo en el centro del mapa eh meh yo la verdad no le veo el chiste ya pasé por ahí en la versión china no me agradó lo sentí muy ñe más grande más enredado más campeable amigos sin duda alguna cresta norte se va a quedar en el olvido nadie va a jugar esa pinga en lo particular yo y de aquí amigos pasamos a todas las armas que ya les he mostrado gente la N-94 la AEC la AC-31 creo o 37 no se recuerdo la SCAR-L ya le hicimos video la DP-12 también le hicimos video la única que no le hicimos video por obvias razones es a la M-300 amigos y para esto yo creo que también van a incluir pero no lo han dicho el sistema de apuntar con una pistola gente yo voy a seguir usando mi M-110 y cero pistola porque es más peso es inversión a lo tonto es un juego realista y no lo mínimo que carguemos es mejor amigos de aquí amigos nos traen eventos actualizados y lo que viene es un evento de calabaza yo creo que van a poner un 12 vs 12 unos jugadores normales y otros con la careta de calabaza si es que no la venden la careta y otro evento que es la tormenta de granja amigos esto ya no lo trajo en la beta muy bonito vamos a hacer un video de la térmica precio calidad yo creo para que ustedes estén al pendiente y puedan usarla y puedan jugarla bien y tranquilos y eso amigos es todo lo que nos trae lo que está abajito sin duda alguna pues miren aquí es el mapa de puerto es simple esto es esto amigos de aquí amigos obviamente hay muchas más armas que están en la versión china que todavía no nos han mostrado y que sin duda alguna yo creo que las van a estar metiendo en la temporada 3 en la temporada 4 que es este creo que ya la temporada 5 es donde están los chinos no recuerdo pero ahorita de momento amigos vamos a pasar a mi juego gente y bien gente ya que estamos dentro del juego ay no se ven mis coins bueno no importa y es que amigos aprovechen ahorita que pueden subir bastante de rango pero en partidas ahorita amigos se está dando mucho de que en granja de epaga o de bloqueo en armería en valle en cresta norte se está subiendo bastante en los puntos de clasificatoria para toda esa gente que quiere llegar a AAS a maestro no lo sé yo en lo particular mi meta era AAS y conseguir el marquito de armería de la temporada 1 era mi único objetivo y también la de mis amigos entonces ahorita es muy buen momento para subir por la bonificación de puntos que nos está dando arenita y otra cosa es que está regalando amigos literal está regalando el Cali Rubi porque posteriormente a este video conforme vayan avanzando los demás videos van a ver todo el PVP la acción la emoción el desarrollo de personaje que tuvimos en partida ya que no amigos dos partidas casi ni las contamos y salimos con tremendo éxito de ellas entonces es amigos los de arena brecau también me invitaron a estar haciendo videos a participar en este tipo de eventos de ahorita de puntos de rango al 100% entonces este voy a estar haciendo videitos van a estar viéndome por allá si están jugando granja normal voy a estar por allá yo digo granja bloqueo voy a estar solamente granja de bloqueo por si me quieren buscar obviamente en directo no porque si no ya ven que hay uno que otro mirón entonces va a estar así la cosa gente va a estar así la cosa entonces espero que les haya gustado mucho el video cuídense mucho y watchen nomás yo ya usaba nada más M110 y ahora terminé con un burramadral esto no lo vendo porque lo quiero poner en mi coleccionable un burramadral de cosas amigos miren y yo no yo solo uso M110 eh pa que watchen nomás todo lo que he sacado en granja de paga de bloqueo gente cuídense mucho hasta la próxima bye bye